En este vídeo veremos 6 progresiones para hacer dominadas con agarre palmar con dos sillas y un palo. Si no sabes cómo hacer una barra de dominadas o remos invertidos casera con dos sillas y un palo, mira este vídeo que está en la tarjeta. El primer ejercicio que realizaremos será el remo invertido con dos piernas juntas y con agarre palmar. Si no conoces las progresiones para hacer el remo invertido, te recomiendo que veas primero este vídeo, te lo dejo en la descripción. En el remo debemos mantener la espalda y las piernas en posición recta, es decir, una línea desde los pies hasta los hombros. No olviden apuntar los pies. El segundo ejercicio que realizaremos será la dominada sentado con agarre palmar. En esta posición debe parecer que estamos colocados en cuclillas. La cadera debe estar por debajo de las rodillas. El tercer ejercicio que realizaremos será la dominada sentado con una pierna extendida y con agarre palmar. En esta posición debe parecer que estamos colocados en cuclillas. La cadera debe estar por debajo de las rodillas y una pierna debe estar extendida con los pies apuntados. El cuarto ejercicio es una dominada deslizándonos con una pierna extendida y una pierna doblada. Debemos comenzar en posición de remo invertido. El pie que está en el piso puede auxiliarte un poco con el ejercicio. El quinto ejercicio es una dominada deslizándonos con ambas piernas extendidas. Debemos comenzar en posición de remo invertido. Ambos pies deben deslizarse en el piso. El sexto ejercicio se debe realizar con una pelota de yoga. Comenzamos en posición de remo y terminamos en una posición de dominada. Bien, eso es todo por este video. Si te gusto te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.